La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, rechaza la crueldad contra Rosa Rose, una mujer que murió tras ser rociada con gasolina y posteriormente incendiada. La familia es testigo una vez más de un acto grave de violencia basada en género. En esta ocasión contra Rosa Rose, una mujer joven de 25 años en situación de calle que además padecía una condición de discapacidad cognitiva, encontrándose en estado de vulnerabilidad social. Este acto de violencia es indicativo de la necesidad urgente de generar cambios sociales estructurales que favorecan una cultura de paz y respeto a los derechos humanos de las mujeres. La violencia ejercida contra las mujeres, niñas y adolescentes en relación de condición de poder atentra contra su integridad, vulnera sus derechos, teniendo estas consecuencias negativas en las familias, la comunidad y el país. Los altos costos asociados impactan directamente en los aumentos de los presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo para el desarrollo nacional. El Ministerio de la Mujer, a través de los Centros de Atención Integral, mantiene un equipo multidisciplinario con psicólogas, trabajadoras sociales y orientadores técnicos legales, comprometidos con todas las situaciones de requerimiento de ayuda urgente a todas las usuarias que acuden en busca de protección.